En cambio, ¿eh? Ya estoy casi, en el medio de la montaña. Ahí vais esta mar de fulles. Eso es una pista. El Coy de la Bella. Y así esta pista Rocha. Es con Luis. Bueno, hay mucha gente aquí en el Aguay. Gracias Rodríguez. Y bueno, es el primer vídeo que me comisirá. Pero bueno, no se trata de comenzar, ¿no? Y bueno, ahora faremos... Pues creo que son dos kilómetros. Una cuchara de usual. A mí no me agrada catalogar. Va a ser muy malo. Me pongo a cada uno. Pues se va a puchar. Cuando me le eché a esta parte. Pues me pongo a esta parte. Una altra pesca allá. Vamos a entrar aquí. No controle a la cambe que va el bus. Puedes ver volar algún turcas. O alguna perrigüeta. Estas ahora se alegrarán. Si me permite la montaña. Cuando me siente algún de ahí, y dice que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a felicitar a mis amigas Choyan, Ian, machote, tenerme gran, tengo unas ganas de burla ahí en las colas del trail, a tu yantetes y a todos, un besito guapo, a papi, a la y me echa eso de casa y dirá, que cómodo es viajar, lo que viste, casi vení, hay que comprarme una cámara giroscópica, dices. Va a cambiar la perspectiva, acaso, ahora no puedo, ahora, un momento.